hola amiguitos muchas gracias a todos que nos visitaron hoy es un día muy especial del día de hoy tenemos un nuevo video adivinen que se va me imagino de que se va del día de hoy vamos a hacer un boxing boxing que me gustó un ojo amiguitos un secundario uno, dos, tres sorpresa es el único especial de mis pastelitos especial gracias a mis aguas por este regalo que hoy vamos a abrirlo con ustedes un botín un botín vamos a abrirlo acompáñanos algo amiguitos aquí están los instrucciones ahora vemos que trae amiguitos necesitamos ayuda amiguitos otros amiguitos tenemos el amiguitos un sustantivo un sustantivo es pastelitos bien se abre un sustantivo si no sabes como cocinar trae dos charolitas miel y una palita y amiguitos próximamente vamos a cocinar con esta palita agarramos la charolita y la metemos y ya cuando sale pues acá lo ponemos aquí y listo y traemos un tipo de cosas miren hay un motociclet bien esta es como no la conocen es y trae a los pastelitos que yo soy su fan número uno un saludo a gris en los pastelitos que yo soy su fan número uno bien amiguitos y aquí trae un código con el vamos a escandar vamos a encontrar 9 pesetas y unos pastelitos con este horno pero no tienen que hacer solo ustedes es con la ayuda de un adulto o si no se están un poquito más grandes ustedes ellos pueden ser solos, pero si están un poquito pequeños nosotros tienen que usar la ayuda de nuestro adulto porque yo tengo 4 años, ya ven que cumplí 4 años en el video pasado entonces yo si bien necesito ayuda de mamá y esta es su caja si ya no quieren jugar la guardan y ya comentanos en la pantalla si te gustó este un boxín comentanos que receta hagamos espero que les haya gustado este boxín le den manita arriba no abajo les ganan muchos likes comparte con todos tus amiguitos pero no nada más tú comparte con tus amiguitos o con tu maestra o con tu papá o con tus amiguitas o con tu hermana más grande lo que sea o con tu prima lo que sea no te pides de suscribirte al canal de marquitos y jessy nos vemos en el próximo video espero que os en el próximo video espero que os enganeis o con tu amiguitos o con tu amiguitos adiós adiós no se olviden de suscribirte al canal no se olviden de suscribirte al canal